¡Hola a todos en YouTube! Si alguna vez soñaron con una camioneta que además de llevarlos a donde quieran, puede alimentar su hogar con energía, ¡estás en el lugar correcto! ¿Se imaginan tener un generador eléctrico que brinde energía a su casa por 21 días? Pues bien, les tengo una sorpresa, la nueva y espectacular GMC Sierra 2024. Pero antes de mostrársela en detalle, ¿podrían hacerme un favor? Dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte ningún contenido exclusivo. Ahora sí, damas y caballeros, con mucho entusiasmo les presento a esta maravilla de la tecnología. ¡Vamos a ello! GMC Sierra EV, la renovación eléctrica de la ingeniería automotriz. Al fin la camioneta que se presentó aproximadamente un año atrás confirma su aparición. Este vehículo es la versión manjoven de la GMC Hammer y prima cercana de la poderosa Chevrolet Silverado. Aunque ostenta características incluso superiores a todas las previamente mencionadas, la GMC Sierra EV adopta aspectos del diseño de sus parientes con motor tradicional. Su imagen imponente y decidida es innegable. Su presencia se destaca con un frontal robusto, completamente sellado y dimensiones sólidas que soportarán hasta 4.3 toneladas de tracción. A pesar de sus dimensiones colosales, nos referimos a un vehículo de alto desempeño. GM ha comunicado que puede ir de 0 a 100 kilómetros en un lapso de 4.5 segundos. Algunos aspirarían que esta camioneta eclipsara la Rivian R1T, pero vale recordar que la Rivian R1T es más sutil y menos pesada. También posee la opción de un motor específico para cada neumático que genera más de 800 caballos. En el escenario de la nueva GMC Sierra EV, la potencia es administrada por un sistema integral que produce 754 caballos. El núcleo de su performance es propiciado por una tecnología bautizada como Ultium, tanto en su estructura como en el conjunto energético. El chasis guarda una batería de iones de litio con 200 kW distribuidos en 23 segmentos. Aunque el rango estendativo, GM proyecta una distancia de 400 millas a 640 kilómetros. Además, asegura periodos de carga vertiginosos, como alcanzar una carga casi plena en alrededor de 10 minutos. Esto sugiere que la camioneta podría manejar hasta 350 kW con un sistema de 800 voltios. Incluso en corriente directa alcanza una potencia de carga de hasta 19.2 kW. En teoría, podría recuperar 160 kilómetros de distancia en menos de 10 minutos. Pero hay más detalles, porque como inicié diciendo, la Sierra EV de GMC integra un sistema de carga bidireccional de 10.2 kW, lo que brindará la capacidad de alimentar diversos aparatos e incluso abastecer de electricidad a una vivienda por un periodo determinado. Consideran que 21 días continuos de suministro es escaso. Por otro lado, es resaltable su similitud con vehículos de diferentes empresas, pues similar a la Homer EV, la Sierra también incorpora el mecanismo de dirección Kraft, suspensión neumática adaptable, reciclaje variable de energía y control con un solo pedal, para citar algunas particularidades. No enfocándose exclusivamente en su identidad eléctrica, es una camioneta con vastas competencias. Por ello, GMC declaró una capacidad de carga de 590 kilogramos. No se compara con lo que transporta una Toyota Tundra estándar, pero la GMC Sierra está excepcionalmente adaptada para terrenos difíciles, similar al caso ya observado en la Homer EV. Siendo esta camioneta una edición de élite, se anticipa un equipamiento excepcional, con materiales de alta gama como cuero, madera finas, aluminio y acero inoxidable, tanto en su fachada como en su cabina. Refiriéndonos a su espacio interno, lo que se conoce es su vanguardista tecnología. Ostenta una pantalla de 16.8 pulgadas, siendo la más amplia en la historia de una GMC Sierra, junto a un panel digital de 11 pulgadas, visualización en colores vivos y cámara por todos lados, para eliminar puntos ciegos y garantizar mayor protección. También incluye evidentemente un sistema semiautomático bautizado como Super Cruise. GMC Sierra vs Ford Lighting, el electrizante duelo de titanes del asfalto Con la aparición de la nueva GMC Sierra, se rumorea que la GMC Sierra pretende eclipsar a la reciente llegada Ford Lighting. Por esta razón, realizaremos un exhaustivo análisis entre la GMC Sierra y la camioneta de la marca del Óvalo, comúnmente referida como la Ford Lighting. Lo que primero salta a la vista en esta camioneta es la influencia significativa de los motores eléctricos. Acompañada de un habitáculo funcional y un espacio de carga sobresaliente, guarda similitudes con la F-150 convencional. Pero si aumenta el sonido del sistema de audio de la Ford F-150 Lighting 2023, quizás pasen por alto que esta camioneta opera con energía eléctrica. Con la música máxima potencia, sentirán la falta del ruido del motor tradicional, pero al presionar el pedal de gas, comprenderán que no se trata de la típica F-150 gasolina. La potencia inmediata y abrumadora de los motores eléctricos te presiona en el respaldo como si un vehículo pesado te hubiese impactado desde atrás. Y aún hay más, la flamante Ford Lighting brinda prácticamente todo lo que el F-150 convencional proporciona, debido a un diseño que refleja similitudes tanto en el interior como en el exterior. A pesar de que el Lighting guarda parecido con otros F-150, su estructura subyacente es radicalmente distinta, al igual que la GMC Sierra. Ambas variantes poseen dos propulsiones eléctricos. En lo que respecta a la Ford Lighting, con su batería de autonomía ampliada, el sistema propulsor entrega 580 caballos de potencia y alcanzando los 0 a 100 kilómetros por hora en escasos 4 segundos. Aventajando a la GMC por apenas 5 milésimas. La razón por la que la GMC Sierra es más pausada, a pesar de contar con 174 caballos adicionales respecto a la Ford. La explicación es sencilla. Radica en el peso de las células energéticas. La GMC Sierra dispone de 23 unidades de potencia, en tanto que la Ford Lighting solo posee 16. Su autonomía estimada por la EPA oscila entre los 320 kilómetros con la batería estándar y 480 kilómetros con la de mayor capacidad. Si su objetivo es poseer una camioneta para arrastrar de manera esporádica o solamente por tramos breves, la F-150 Lighting cubrirá sus expectativas. Es sólida, aunque no al grado de la GMC Sierra, que puede configurarse de distintas formas, toda superando a la F-150 convencional. Ford sostiene que su vehículo puede recargarse del 15 al 80% en menos de 44 minutos, mientras que la GMC Sierra lo logra en 10 minutos. Está claro que estamos ante un nuevo ícono de camioneta, plenamente operativa, que genera muchos comentarios. Ford también diseñó la F-150 Lighting para que funcione como generador auxiliar, pudiendo ofrecer hasta 3 jornadas de corriente eléctrica para una vivienda estándar en caso de fallo eléctrico. La GMC en contraste puede suministrar electricidad a un hogar durante 21 días consecutivos. A primera vista, la Ford Lighting podría parecer en desventaja frente a la sierra, pero resalta en su interior. Al igual que el revestimiento, el interior de la F-150 Lighting es sumamente similar al de la F-150 tradicional, con ciertos detalles distintos, como un monitor de entretenimiento más extenso y una zona de carga generosa en la sección frontal. En relación a la sierra, su habitáculo es más opulento, pero no rompedor, ya que su estética recuerda al modelo 2023 convencional. En conclusión, si optan por la GMC Sierra, deben estar conscientes de que su costo inicia desde un monto sorprendente. La variante Edition One es la única que se ofrecerá durante el primer año y contará con todas las especificaciones y atributos de alta gama que anticipamos de una camioneta contemporánea. Se estima que las versiones con configuraciones más básicas tendrán un precio de partida cercano a los $50,000. Si se inclina por la Ford, su valor arranca en los $39,974. De paso, no te vayas sin darle me gusta al video y suscríbete a mi canal. De esta manera, me apoyas a seguir haciendo más contenido como este.